En España, mientras sufrimos el dolor de la pérdida de miles de ciudadanos y nos enfrentamos a la peor crisis económica y social, el virus nos ha concienciado de la inaplazable necesidad de reforzar y modernizar España y Europa. Ahora más que nunca son necesarios liderazgos fuertes en Europa. Von der Leyen en la Comisión, la presidencia alemana con la canciller Merkel son una esperanza para millones de europeos con su firme apoyo al plan de recuperación. El Partido Popular aplaude a esta presidencia y le pedimos que apremie la aprobación del plan en el Consejo y el presupuesto propuesto por la Comisión, que nos permitirá proteger nuestra salud, reactivar la economía para salvar el tejido productivo y crear empleo, que es la mejor política social. La solidaridad europea debe ir acompañada de reformas nacionales ambiciosas para hacer de España y de Europa más competitiva y resiliente, con una economía industrial, digital y sostenible, sin renunciar jamás a la libertad y a la igualdad. El éxito de Europa será el fracaso de los populismos y los nacionalismos. Los próximos seis meses son determinantes. El Partido Popular Europeo va a estar a la altura como grandes demócratas y europeístas que somos.